Hola, sí, dos, tres, 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 ahí Hola, 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 perfecto, ya ahí nomás Hola, 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 hola Ahora sí, mi padre, el bajo, el bajo, el bajo Hola, 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 bueno amigos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Vamos a abrazarlos de inmediato a todas las madres en este día tan especial Y de una manera única para la familia de Pampacolca ¿Cómo está la gente de Pampacolca? Aquí los músicos ya se ven, han hecho su faena y se van a festejar a la mamá Vamos a iniciar la parte musical como siempre Los viejunas Cantando para todas las madres y en especial para la familia de Pampacolca Gracias a Janet Rodríguez, mi gran amiga, ¿vale? Dejé a mi madre por un amor Dejé a mi madre por un amor Ahora me pesa porque te quedé Ahora me pesa porque te quedé La vida loca me ilusionó La vida loca me ilusionó Fue mi desgracia y mi perdición Fue mi desgracia y mi perdición ¡Oiga! ¡Vamos, Antonino! ¡Ajá! ¡Oiga! Madre querida, no llores más Madre querida, no llores más Más que a mi vida te adoro yo Más que a mi vida te adoro yo Señor del cielo, perdóname Señor del cielo, perdóname Porque a mi madre yo la dejé Porque a mi madre yo la dejé Ajá, con cariño A todas las madres Madre querida, no llores más Madre querida, no llores más Más que a mi vida te adoro yo Más que a mi vida te adoro yo Señor del cielo, perdóname Señor del cielo, perdóname Porque a mi madre yo la dejé Porque a mi madre yo la dejé Mañana cuando me vaya No se acuerden más de mí Soy un paria del destino No merezco ni el perdón ¡Oiga! Mañana cuando me vaya No se acuerden más de mí Soy un paria del destino No merezco ni el perdón Cada segundo domingo de mayo Fecha esperada por todo el mundo Donde veneramos a la persona más noble Única La mamá El día de la madre Yo recuerdo cuando éramos estudiantes Los maestros como siempre Nos inculcaban el amor A nuestra madre A nuestro colegio Y le cantamos Damos poemas Cada domingo en la escolita Martín Claro, claro Y esta canción que le corresponde A mi tío Enrique Luque Medina Madre querida Y en esta ocasión Cantándole para todas las madres Del mundo entero Y en forma especial A las madres de Pampacolca También a las madres de Arequipa De Chukibamba De Yanakiwa De Cotahuasi Vamos a cantar de todo un poquito El día de hoy Estamos con Gonzalo Medina Con Biscochito Con Martín Y el Jijuna Mi amigo Percy Está saludando a las mamitas También está emocionado Percy Ponce Padre soltero En C menor, vale Vamos Vamos a cantar de todo un poquito 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 Casualidad quieres llamar A ese encuentro amoroso que tuvimos ayer Casualidad quieres llamar A ese encuentro amoroso que tuvimos ayer Casualidad no fue casual Tú me buscaste, amorcito, es la verdad Casualidad no fue casual Tú me buscaste, amorcito, es la verdad Tú pensarás y creerás Que nuestro amor fue pasajero y de casualidad Tú pensarás y creerás Que nuestro amor fue fantasía y de casualidad Sabes cariño te digo pues Nacimos uno para el otro, acéptalo Sabes cariño te digo pues Nacimos uno para el otro, acéptalo Oiga Agua y pica Qué casualidad Casualidad Con sentimiento Antonio Antonio Armiento De casualidad No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Casualidad, ¿quieres llamar a ese encuentro amoroso que tuvimos ayer? Casualidad, ¿quieres llamar a ese encuentro amoroso que tuvimos ayer? Casualidad, ¿no fue casual? Tú me buscaste, amorcito, es la verdad Casualidad, ¿no fue casual? Tú me buscaste, amorcito, es la verdad ¡Vamos! ¡Por Pampacolta! ¡Vamos, Antonino! ¡Qué bonito! Olvídame, no me compares con nadie Olvídame, no me confundas con nadie Olvídame, no me compares con nadie Olvídame, no me confundas con nadie Porque los besos que yo te di, te enseñaron de nuevo a amar Fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación Porque los besos que yo te di, te enseñaron de nuevo a amar Fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ajá! ¡A bailar, Janet! Olvídame, no me compares con nadie Olvídame, no me confundas con nadie Olvídame, no me compares con nadie Olvídame, no me confundas con nadie Olvídame, no me confundas con nadie Porque los besos que yo te di, te enseñaron de nuevo a amar Fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación Para olvidarte de mí, primero vas a llorar Porque el perdido me tienes dentro de tu corazón Para olvidarte de mí, primero vas a llorar Porque el perdido me tienes dentro de tu corazón ¡Ajá! ¡Qué bien! ¡A bailar, Janetita! ¡Oiga! 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 algunos saludos por ahí, para compartir siempre este abrazo de parte de una gran amiga nuestra, Yaner Rodríguez, que está en Estados Unidos, y que hace posible que las madres del mundo entero, las madres del Perú y de su tierra Pampacolca, hoy gocen de un abrazo a punta de guitarras con los Jijunas de Chiquibamba. Percy, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, Antonio? Como siempre, encantado esta tarde de poder brindar este cálido homenaje, merecido, por cierto, a todas las mamás que están precisamente celebrando su día. Un abrazo para todas aquellas personas que están compartiendo. Sigan compartiendo la señal de Pampacolca, tierra de lindas costumbres y tradiciones. Lo mismo la plataforma de Alba TV, que estamos llevándoles en vivo y en directo para el mundo entero esta brillante transmisión. Gracias a Yaner Rodríguez, a quien saludamos con entrañable cariño por este gesto tan maravilloso y tan noble, digno de imitar, de tener que también brindar un homenaje muy cálido y sincero a todas las mamás en este día tan especial. Rapidito, queremos a propósito cumplir con los encargos. Yanecita nos dice feliz día también para todas las madrecitas. Un abrazo con mucho cariño. Nos dice, a ver, Orfelina Gamarra Soto. Saludo, dice a Yaner Rodríguez. Un fuerte abrazo por el Día de la Madre. Dios derrame muchas bendiciones y gracias por el homenaje en este Día de la Madre. Gracias también a Zarela Condori Rodríguez. Lo mismo, gracias, de igual manera, a Juliana Cárdenas Castro. Feliz Día de la Madre para todas aquellas mamitas desde la hermosa tierra de Yato, Escaura, la gente de Ciguarpo, Ruruca, Obras Pampa, Quiscata, Huancor, San Antonio, Puca, la gente de Tuhalqui, Piscopampa, nuestras mamitas también de Río Blanco. A todas ellas con mucho cariño, un abrazo a la distancia. Feliz Día para todas las madres del Valle de la Rica. Bruta, Ciguarpo, desde Chanchamayo, nos dice Eugenio. Un abrazo con mucho cariño. La gente a propósito de Yanakigua. Ispacas nos dice, un abrazo para todas las mamás de estos lugares. Muchas gracias, de todo corazón. Mi cariño y reconocimiento, dice, a todas las madres cusqueñas y chumbivilcanas en especial, dice a la señora María Antonieta Loaiza Gómez y Arli Góngora Loaiza. La señora Socorro, mamá de nuestro buen amigo Socorro Cabrera, mamá de Exmer del Mercito. Un abrazo con mucho cariño a la distancia también, gracias, de todo corazón. Bueno, así vamos a ir durante el programa saludando a todas las mamás en este día tan especial. Día de la Madre, segundo domingo de mayo, día en el que podemos todos hacer un paréntesis y poder expresarle con tanto sentimiento y con tanto cariño cuánto las queremos y cuánto las valoramos a todas las mamás. A nombre de Janet Rodríguez, bendiciones a todas las mamás pampacolquinas en este día. Ahora sí, Antonio, vamos a continuar. La música tiene que seguir para las mamitas pampacolquinas, arequipeñas y del Perú y el mundo, con mucho cariño. Un poquito pone mi guitarrita, hermano Doctor Rito, sonidista. Ok, y esta canción vamos a dedicarla con todo cariño a una persona especial que nos ha tenido la voluntad de contratarnos y pagarnos bien. Mentira, mentira. Un cariño especial para Janet, de parte de los hijunas, para todas las pampacolquinas, una canción algo novedosa. Ojalá que les guste. Hace unos días sacamos una para Coatahuasi y también pegó. Vale, estamos haciendo la competencia. Fui al parque de esta gran ciudad Entre las flores tú me robaste el corazón pampacolquinita, Entre las flores tú me robaste el corazón pampacolquinita. Fuiste la flor que yo escogí, eres mi vida, mi bella pasión. Fuiste la flor que yo escogí. Fuiste la flor que yo escogí, eres mi vida, mi bella pasión. Entre las flores tú me robaste el corazón pampacolquinita, Entre las flores tú me robaste el corazón pampacolquinita. ¡Aguay! ¡Píjale Antonio! ¡Vamos Pampacolca! ¡Fui al campo de esta gran ciudad a escoger la más bella flor! ¡Fui al campo de esta gran ciudad a escoger la más bella flor! ¡Fui al campo de esta gran ciudad a escoger la más bella flor! ¡Fui al campo de esta gran ciudad a escoger la más bella flor! Entre las flores tú me robaste el corazón, pampa colquinita Vicuñita y corredora, vicuñita y corredora Sabedora de mis penas, toma este corazón Vicuñita y corredora, vicuñita y corredora Sabedora de mis penas, toma este corazón Sabedora de mis penas, toma este corazón Con Torino Ah, ¿qué tal? ¿Qué te parece, joven Percy? ¿Cómo la ves, hermano? Las de Pampacolca tienen mucho poder, tienen un poder increíble las muchachas de Pampacolca Y nosotros como somos solteros les cantamos con todo el bobo, con todo el corazón Y hoy un homenaje a todas las madres lindas de esa tierra de Pampacolca Cerca al señor de la Peña de Yato, a Viraco, a Machaguay, a Orcopampa, al Valle Lindo, los volcanes Andagua Una tierra muy singular, muy particular Andagua Así es que vaya este abrazo reiterado de parte de Yanet Rodríguez También Chukibambina, por si acaso De Papachacra Ahí también pasó buenos años, Yanet Y promete hacer un concierto similar para la tierra de Chukibamba también, Yanetita Ahí estaremos como siempre, ¿vale? Sin embargo, vamos a seguir cantando nosotros, cantando y bailando Temas clásicos y pedidos Vamos a irnos a Re menor A Re menor, mi hermano ¿Y cómo está la familia en pleno de Arequipa? ¿Cómo están de repente, están brindando un vinito por ahí de Chaucaya? Vinito de Cuatahuasi, de Chorunga El mejor vino O no, esos vinos de anoche, de ayer, hermano Estuvieron cachete Y esta canción la hemos sacado hace buenos tiempos Pensando en alguien especial Como siempre, en las damas que tienen Esa capacidad de convencernos y hacernos inspirar Tengo que olvidar aquel mal amor El joven Ronald ya está por aquí también presente Listo para la campaña ¡Gracias! 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 Tengo que olvidar aquel mal amor No puedo seguir sufriendo así Tengo que olvidar aquel mal amor No puedo seguir sufriendo así Tengo que irme de aquí Lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos lo sé Ese es mi destino cruel Para olvidarme de ti ¡Oiga! Tengo que irme de aquí Lejos, muy lejos lo sé Ese es mi destino cruel Para olvidarme de ti ¡Vámonos, muy lejos, muy lejos! Tengo que olvidar aquel mal amor No puedo seguir sufriendo así Tengo que olvidar aquel mal amor 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 Tengo que irme de aquí, lejos, muy lejos lo sé Ese es mi destino cruel, para olvidarme de ti Te quiero mucho decías mi amor, te amo mucho decías mi amor No sé qué cosita pues se pasó, en poco tiempo te fuiste de mí Te quiero mucho decías mi amor, te amo mucho decías mi amor No sé qué cosita pues se pasó, en poco tiempo te fuiste de mí Te quiero mucho decías mi amor No sé qué cosita pues se pasó, en poco tiempo te fuiste de mí Ananay Temas que nos hacen de repente remover los cimientos del amor Un tema muy conocido que gracias a ustedes ha gustado a mucha gente Siempre abrazando a todas las madres, el día de hoy están en la casa Después de un almuerzo especial con los hijos, con la familia en pleno Felices a los que tienen a su mamá viva Porque quienes no la tenemos solamente nos queda suspirar y mirar De rato en rato al cielo Y hablando de temas bonitos, sentimentales También vamos a cantar un temita, algo nuevo mi querido Martincito El sol, no, el fa sostenido será Madrecita linda, ¿dónde está? No, 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 la otra como es Y vamos a ver Percy cómo estamos con los saludos A ver mi querido doctor Salud, Yanet Salud para todos Y un abrazo, claro que sí, para todas las mamás Las mamitas que están hoy celebrando su día A nombre de Yanetita Rodríguez queremos enviarle otro saludo Con muchísimo cariño a propósito nos decía Para las madres Cotahuacina Para las madres también Chukibambinas Un abrazo con mucho cariño En este día tan especial y tan significativo La señora Rosario Ceballos Alarcón nos decía Saludo para mi madrecita Adela Alarcón Chirinos La señora Socorro Cabrera de parte de Mercito Luque Un abrazo con mucho cariño Lo mismo para Yesenia Rojas también y es mamá Le enviamos un saludo, gracias Para María Cruz Taipe Saludo para la familia Cruz Taipe en Arequipa En José Luis Bustamante y Rivero nos dice gracias Lo mismo, gracias también Un saludo nos dice el amigo Jorgo Arigaya Para todas las mamitas, un abrazo con mucho cariño Para las mamitas de Espinar también nos dicen gracias Saludos también para Gijuna, dice desde Lima Para mi huichara querida, Giselita Estela Nos dice, caramba La tierra de Huichara, Iray hermano Imagínate Pacaychacra Un abrazo para la gente de San Francisco, Tijuana Tijuana, Chiringay hermano Para Benito Llerena que está festejando a la señora Alicia también por si acaso Claro que sí, a propósito la señora también Alicia Un abrazo con mucho cariño en este día tan especial Día en el que celebramos a todas las mamitas Y así, vamos a continuar Ya viene Sumac del Penú Ya están ellos también en el escenario virtual Para en unos instantes estar con ustedes Con esta gigante programación En honor a todas las mamitas que están celebrando su día tan especial y tan significativo Un abrazo con mucho, mucho cariño Ahora sí, Antonio Sarmiento Desde la hermosa tierra de Andaray El anexo de Ochuro Siliwa, Siliwa mi hermano Siliwa, perdón Y hablando de Andaray hermano Más tarde tenemos un saludo especial a las 5 Con toda la gente de Yanakiwa En especial la familia de la mamá Lourdes, Isaguirre Claro que sí, un abrazo para todas las mamitas de Yanakiwa De Errol Siguiendo la señal De Noelia A Noelita un abrazo con mucho cariño Y a todas las mamitas Feliz día Ahora sí, Antonio Sigamos con la música En este gran homenaje A mamá en su día Gracias Yanel Rodríguez Aquí estoy Madre querida El hijo de tus entrañas Aquí estoy Madre querida El hijo de tus entrañas Hora tras hora Hora tras hora he caminado Para estrecharte entre mis brazos Hora tras hora he caminado Para estrecharte entre mis brazos Escucha Madre querida Las notas de esta canción Escucha Madre querida Las notas de esta canción Que por ti están brotando De mi tierno corazón Que por ti están brotando De mi tierno corazón Con sentimiento Para todas las madres En especial Para las madres Pampacolquinas Aquí estoy Madre querida El hijo de tus entrañas Aquí estoy Aquí estoy Madre querida El hijo de tus entrañas Hora tras hora he caminado Para estrecharte entre mis brazos Hora tras hora he caminado Para estrecharte entre mis brazos Escucha Madre querida Escucha Las notas de esta canción Escucha Madre querida Las notas de esta canción Que por ti Están brotando De mi tierno corazón Que por ti están brotando De mi tierno corazón Amo Antonino Amo Antonino Ay, 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 ay Canciones de repente que nos ponen medios melancólicos, medios tristes y ya vamos a llegar a la parte final Como siempre agradeciendo a Janet Rodríguez que ha hecho posible Que muchos grupos rinden un homenaje merecido a la persona más maravillosa del mundo Nuestra madrecita linda Ok Y esta canción Sé que de repente es un poco fuerte Pero es un tema muy bonito Para la gente que nos reclama del Cusco Pueden ver si ¿Cómo estamos hermano? Una más hermano porque tenemos que cocinar para La cena para las mamás Y para las mamitas tambor Bueno, claro que sí Antonio Vamos a continuar En esta brillante transmisión De Pampacolca Tierra de lindas costumbres y tradiciones Una de las plataformas virtuales Además de Alba TV Que dicho sea de paso Vamos llegando al mundo entero En esta transmisión Con ocasión de este día tan especial Día de todas las mamitas Así que un abrazo a la distancia A propósito Yanetcita Rodríguez nos decía Un saludo con mucho cariño para sus hermanas Para las simpáticas Para Mili Para Sobeida Para Daniela Con muchísimo cariño En este día tan especial Recibe este saludo Atento y cariñoso De parte de Yanet Rodríguez Su querida hermana Lo propio queremos saludar Para las cuñadas Un abrazo para Ruth Para Angélica Para Gladys Felicidades Para Vienes Y en este día Pásenlo de lo mejor Junto a toda la familia Nos dice Yanetcita Rodríguez Muchas gracias Para ti De igual manera Un abrazo a la distancia Bueno vamos a continuar Sumac Perú Están ya preparándose Para tomar la aposta A los Quijunas Con Antonio Sarmiento En esta gran jornada musical Con ocasión del Día de la Madre Así que tenemos música para rato Porque los Apus Antonio van a también Estar más adelante Seis que nos dan Por ahí los Apus Ok Con esta canción Nos vamos amigos Gracias a todos ustedes Yanet gracias Y esta canción Para la Pampacolquinita Ojalá es que te haya gustado Y si no es así Haremos otra Claro, claro A los amigos aquí De las cámaras Mi hermano Para mi pata Alex Limachi Y para toda la mancha ¿Dónde está Santiago Hermano? Santiago dice Que está festejando Doía Mi militares Que está festejando Que está festejando Y para toda la mancha Que está festejando En la mayoría ¿Por qué el tribunal se ha visto castigar al inocente? Los dos juntos pagaremos el delito de querernos Los dos juntos pagaremos el delito de querernos Que el cielo está a nuestro lado, quiere llorar y no puede Así está mi corazón, quiere llorar y no puede Así está mi corazón, quiere llorar y no puede ¡Vamos ahí! ¿Por qué el tribunal se ha visto castigar al inocente? Los dos juntos pagaremos el delito de querernos Los dos juntos pagaremos el delito de querernos El cielo está nublado, quiere llorar y no puede Así está mi corazón, quiere llorar y no puede Así está mi corazón, quiere llorar y no puede ¡Negra Zamba! ¿Quién será tu dueño? Cuando yo me vaya, cuando yo me ausente, ¿Quién te ha de querer? Cuando yo me vaya, cuando yo me ausente, ¿Quién te ha de querer? Gracias, señoras y señores Y Anet, para ti y para todas las madres que la sigan pasando muy bonito ¡Gracias! ¡Chao!